Si tú me quisieras, yo me casaría, el gofio y la leche no nos faltaría. Si tú me quisieras, yo me casaría, el gofio y la leche no nos faltaría. Molinos y cabra es lo que me ofrece, pero pa' mi gusto bien poco parece. Molinos y cabra es lo que me ofrece, pero pa' mi gusto bien poco parece. Otras cosas tengo que te gustaría, si tú las quisieras, yo te las daría. Una cosa tengo que te gustaría, si tú las quisieras, yo te las daría. ¿Te crees que soy boba, rufián presumido, pero pa' la vieja nunca da buen vino? ¿Te crees que soy boba, rufián presumido, pero pa' la vieja nunca da buen vino? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!